Esos del ciego y son de pavo. ¿Qué es lo que tiene montado ahí para que la gente sepa? Es un Twin Turbo. Twin Turbo. Un Twin Turbo. Twin Turbo. Sí, 13B. 13B, dos rotores. Dos turbinas. Porque no son dos rotores. Mi nombre es el 20. Familia, si tú encuentras una joyita como esta por ahí, te pago... Tres veces. El 80 de estos trae un de Texas, papá. Papi, eso es caviar lo que hay ahí. Eso es para allá, para donde tú vas, para Nueva York. Entonces, esto es para la página para el Azafactor. Ok. Si te vas para acá, para que se vea bien. Si no, para el frente o para atrás. O para el frente. ¿Tú quieres? Si esto está en vivo.